Para mí el máster en finanzas no es un máster de aptitudes previas, sino de actitud. No obstante, cuando hablamos de finanzas hablamos de gestionar un capital limitado en un entorno de incertidumbre, así que es normal que por lo menos el candidato tenga cierta inquietud en el ámbito de las inversiones. El alumno adquiere múltiples competencias. Es verdad que si nos centramos en las más técnicas o en las más específicas estaríamos hablando de adquirir una base contable, saber analizar la situación económico-financiera de una empresa, determinar la viabilidad económica de un proyecto de inversión y más ligado a la parte de los mercados financieros, saber invertir en los mercados financieros, aprender a gestionar los riesgos asociados a la inversión en mercados financieros. También esa otra parte de financiación, de captar recursos y que el alumno aprenda a determinar la estructura financiera y el coste de capital óptimo para una empresa. Y finalmente, una habilidad muy demandada por las empresas es la modelización financiera, algo que también se estudia en este programa. Una de las principales virtudes de este máster es que todos los profesores son profesionales en activo y que además ocupan puestos de alta responsabilidad en sus respectivas empresas. Y tenemos docentes que vienen de CKBank, de Price, de Banco Santander y eso le da al alumno una panorámica de los diferentes roles que hay en el sector financiero. El máster en Finanzas y Dirección Financiera dota al alumno de una visión global. Es verdad que tenemos muchos estudiantes que su experiencia previa está muy ligada al campo de la contabilidad o de la auditoría y siguen en ese ámbito, pero paulatinamente estamos detectando cómo muchos estudiantes aprovechan el bagaje en el máster para reorientar su carrera profesional tanto hacia el ámbito de la gestión financiera o todavía de forma más residual hacia la parte de inversiones. El alumno cuenta con la plataforma de TradingView para analizar compañías cotizadas, para generar ideas de inversión. Todas las asignaturas tienen un elevado componente práctico, pero para mí lo más importante es el proyecto de fin de máster que tienen que abordar nuestros alumnos. La idea es que se pongan en la piel de un analista bursátil y analicen desde cero una compañía cotizada en el Nasdaq 100. Es decir, tienen que hacer un análisis top-down, analizar esa compañía, valorarla, crear un modelo financiero y ser capaces de defenderlo ante un tribunal. Si te gustan las finanzas y quieres reorientar tu carrera profesional hacia el ámbito de la dirección financiera, este programa académico es para ti.